Música Y el solaitín color rojo, seguido lo ven pasar Música Irahuato, Sinaloa, tú que lo viste nacer Desde muy breve se vio, que al Jalele iba a meter Y así se pierdan los ritmos, para rápido crecer Música Doña Lupe siempre dijo, que este plebe es abertado Yo creo que es algo a tu lado, por eso es callo curado Viene de madera buena, por eso no se ha estrellado Música Se arrojó así todos los ángeles, seguido lo voy a visitar A ver algunos contactos, que él tiene por allá Y traerse los billetes, a gastar el Juliaca Música Música El gordo pa' mis amigos, tornillo para mi gente Sean chinos o americanos, mexicanos, japoneses El mismo soy para todos, ese tengo bien presente Música Hermanos yo lo te pido, que me cuides desde el cielo Y adelantaste el modo, compadre ya que le hacemos Conmigo si que andas siempre, Dios que lo tenga en el cielo Música Ahí quedamos pues con el tornillo Música El ayudante que ayuda Música Música